El colega Ramón Tolentino dijo que Barbecue tiene un ejército de más de 20.000 o alrededor de 20.000 personas. También habló del tema del canal en cuanto a la presencia del mismo y de que sustituyó a los militares del gobierno allí y puso gente de él. Yo hice unas cuantas averiguaciones en Haití. Mi fuente, la información que me da, es diametralmente opuesta a eso que él planteó. En verdad, yo preferiría creerle a mi fuente porque cuando a mí me dicen que ese señor tiene más de 20.000 hombres, digo, espérate, eso da miedo. Pero me dicen que no, que eso no es así. Y también me dicen que los militares no han sido sustituidos en la frontera, perdón, en el canal, en la parte del canal de la parte militar que lo está cuidando. También me gustaría creer eso. Ahora, lo que sí es evidente, y esto lo digo en base a lo que hace el gobierno haitiano y a lo que está haciendo el gobierno dominicano, es que una de dos o a Barbecue lo han contratado para que cuide el canal no sé de quién, punto uno, o en buen dominicano Barbecue dio un tumbe. Y digo, ¿por qué lo han contratado? Bueno, pues porque ocurre que una de las modalidades de negocio que tienen las bandas en Haití es brindar seguridad a las empresas. Oigan qué cosa más bizarra, ¿eh? Pero brindar seguridad de otras bandas. Vayan cogiendo, brindarle seguridad a las empresas que operan allí, pero de otras bandas. Otra modalidad de negocio que tienen esas bandas es cobrar peaje. Cobrar peaje para que tú puedas hacer una ruta y hacer tu negocio. Estoy hablando de empresas. Entonces, las bandas le cobran un peaje para que esa empresa pueda negociar. Otra modalidad ya más conocida es la de los secuestros. ¿Qué se dan a personas que trabajan en empresas? Esas bandas, por más rústicas y salvajes, usted la vea, adivinen qué. Tienen todo un perfil psicológico, anatómico, en fin. Tienen perfilado todo aquel que es un cliente potencial. Todo aquel que aguanta que le cobren de 200 mil dólares hacia allá. Y las empresas tienen su seguro antisecuestro. Ríase usted. Un seguro antisecuestro que opera en la vecina nación. Ellos siendo ellos las cosas que solo se dan en ese país. Pero bueno, amén. El punto es que Barbecue está ahí. Él tiene presencia ahí. ¿Cómo que lo contrató la supuesta empresa cubana? No sé. ¿O es él ya que decidió tomar posición de eso? Es muy probable. Y es muy probable porque el gobierno de ese país se muestra vacilante. La realidad es que este señor de nombre Barbecue está a punto de alzarse con el santo y con la limosna. Y ahora hay que meterlo de cuajo en la ecuación. Pero, pero, y vamos a decirlo porque hay que decirlo. Yo dije en un capítulo anterior que iba a revelar los movimientos que está haciendo el gobierno de Haití para enfrentar a Barbecue. Y comienzo a explicar. Ariel Henry envió hace unos meses a un contingente militar a foguearse, a prepararse en México. Ustedes saben que México es un país que está obligado a que sus militares tengan una formación férrea, una formación unilateral, vertical, sólida, porque México se enfrenta a los carteles. Y esos carteles allí no tienen el juego para nada fácil. Desde el que está en Jalisco o el más emblemático de todos, el de Sinaloa. Hay que decir que Jalisco quiere tumbar a Sinaloa con la figura del M Grande, el hombre aquel, el hombre aquel cuyo tercer apellido es García y que no puedo decirlo completo porque me ponen el video en amarillo. Pero bueno, o sea, México, al igual que Colombia, son dos países que tienen cultura de preparación militar y policial. Entonces, a México se envió un contingente de militares haitianos para ser preparados allí precisamente en el equivalente a una banda que sería representantes de un cartel. Y ya esa gente está de vuelta en camino, está de vuelta hacia Haití. No estoy hablando de la ocupación de Kenia, no, no es de eso. Estoy hablando de que el gobierno como tal, haciendo sus diligencias, así como ya, y esto también se ha dicho, así como ya Haití está buscando abrirse en términos de negociaciones bilaterales con otras naciones para suplir alimentos por el tema de la posición, si se quiere, privilegiada que tiene República Dominicana en base a su geografía con ellos. Bueno, pues, en esa misma línea, él mandó a militares haitianos a entrenarse en México y están de regreso. Habría que ver si un entrenamiento de tres meses, no sé cuánto fue, tres, cuatro, cinco, seis, es suficiente para que se enfrente a las bandas. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Y hay algo interesante que decir sobre esto. ¿Usted ha escuchado la expresión G9? G9 porque Barbecue lidera a un conjunto de bandas que se agrupan en lo que ellos llaman el G9. Y Barbecue adquirió preponderancia cuando esas bandas, negociando con Joe Benel Moïse, oigan qué cosas, ¿eh? Un día el presidente, el extinto presidente, les dice, no puedo estar hablando con ustedes uno a uno. Necesito que me busquen un representante. Y lo que yo hable con esa persona en una sola reunión, pues entonces esa persona se encarga de hacérselo llegar a ustedes. Y es ahí donde surge la figura de Barbecue. Porque a diferencia de otros países, oigan esto, a diferencia de otros países, y esto es bueno que se sepa, las bandas tienen categoría de Estado en esa nación. Las bandas en Haití tienen categoría de gobierno. Son una variable con la cual los políticos tienen que sentarse a negociar. Apunten eso, ¿eh? No duden ustedes que Ariel Henry, amén de ese contingente militar, esté en conversaciones con bandas que no pertenecen al G9 para enfrentarlas a Barbecue. En ese país, todo es literalmente posible. Incluso los más salvajes e incivilizados sueños de una civilización sofisticada que planea sublimar su violencia colectiva a través de esos escapes oníricos. Hasta eso es posible en esa nación. Entonces, Barbecue, en síntesis, la información que tengo es que no se ha sustituido a la base militar por miembros de las bandas de Barbecue. El tema de los 20 mil, me dicen que no. En Haití me dicen que eso no es así, que es una exageración. Me dicen allá, yo cumplo con hacerle llegar a ustedes el dato que me da mi fuente, que es haitiana. Y en última instancia, lo que sí me queda claro es que, por algún tipo de convenio, Barbecue se ha convertido en la figura predominante en la construcción del canal, más allá de la propia voluntad de Ariel Henry. Pero, Ariel Henry recibe a un contingente militar de haitianos entrenados en México con el cual pretenden darle casa a Barbecue y sus bandas. Señores, les recuerdo que tenemos un nuevo proyecto, es el Foco Público. Voy a dejar el link para que entren y se suscriban a Foco Público, el nuevo proyecto de Resorte Media junto a La Quinta Pata, mis colaboraciones con Iván Gatón, Dónde Se Cae el Show, el otro canal, Impolíticamente Correcto y Terradar. Gracias, suscríbanse en ese nuevo proyecto. Y nada, señores, continuamos en el próximo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal, está La Quinta Pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. ¡Gracias! ¡Gracias!